Claro, yo he visto gente boba y luego he visto gente que se quita la armadura con montaña, que hay que ser tonto Wow, tío, ¿y tú cazas aquí entonces en este rango, si eres tan bueno? Perdona, pero yo soy oro, ¿eh? Ah, ¿querés oro? ¿Y cómo estás perdiendo contra bronces, tío? ¿Cero dos? ¿Cómo te ganan los bronces? Muy buenas, chavales, Caramelo, y estamos en un nuevo vídeo más de Rainbow Six Siege para el canal Y deciros que el día 12 de febrero empieza la nueva temporada de la Spain National La liga más importante de España de Rainbow Six Siege Desde ese día en adelante podréis seguir todas las partidas y todo el competitivo en el canal oficial de Rainbow Six España y en todas sus redes sociales Tendréis partidos cada martes y miércoles en las próximas semanas, pero el primer partido empieza el martes día 2 Además también tenéis muchos merchants para comprar, desde Chivis de nueva temporada a ropa bien facerita de Rainbow Six Así que ya sabéis, seguidlo tanto en Twitch como en las redes sociales que tendréis justo abajo en la descripción Y sin mucho más que decir, gracias por su visión por patrocinar este vídeo y espero seguir colaborando muchas más veces con vosotros Así que tú, sí, sí, tú, el que está viendo justo este vídeo, venga a darle al link de la descripción Y bueno, ahora sí que sí, un placer y espero que disfrutéis de este nuevo capítulo de La Vida del Cobre Pablo, ¿os podéis bajar comida al sótano? De momento no, que tenéis mucho... No, 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 quiero jugar un montaña, montaña, gente, montaña, por favor, montaña, montaña, montaña Bien, vale, si no veis tan montaña, vi con él, gente, me voy a ir por una serie animada de Siege Y me voy a ir de Siege en Netflix, tú Bueno, no, en Netflix no, que no puedo entonces racionarme Me voy a ir de una serie de... De Siege, de Rainbow Six Siege en YouTube Uf, opiso Que pudiéramos ver en directo y comentarlo y decir Mira, gente, aquí se ve no sé qué, no sé cuánto, madre mía, aquí, no veo lo que ha pasado aquí Mira, hay ciertos detalles que no habéis visto Porque si se pone Netflix no se puede ver ¿Eras buen estudiante? Era bueno... Sí, pero no estudiaba, no estudiaba De hecho, estudiaba siempre el último día, para aprobar y ya está No me importaba sacar más que nadie, me daba igual Aprobo, porque me daba Entonces iba sobradísimo Pues mira, suspendí segundo de la ESO Porque me enamoré de una chavalina Bueno, teníamos ahí cierto rollete y no hacíamos nada en clase Estábamos ahí, en plan, nada más que con estas cosinas Y me centraba atrás del todo Usaba gafas, nunca las usaba No veía nada que ponía en la pizarra Cosas de chiquitillo, vaya Eh, montaña Bueno, me ha quedado Y ahí, por ejemplo, ese año sí que me ayudó a mí para... Para... Como algo que mereciera la pena ¿Sabes? El tema de... Bueno, tampoco Yo creo que el tema de repetir no vale la pena, gente O sea, el tema de repetir a ti no te enseña nada ¿Sabes? Como, ¿para qué vas a repetir? O sea, no te va a valer literalmente de nada Vas a perder tiempo y ya está Pero luego también repetí segundo de bachilato Y eso ya, eh... No sé por qué repetí la verdad No hay arte Yo creo que también Siempre he sido muy, muy ligón Un poco... Siempre he sido un poco latis lover, gente Y lo he hecho, repetí Segundo de la ESO y segundo de bachilato Y literalmente, no va en coña Pero repetir segundo de bachilato Fue lo más puto aburrido del mundo Le llaman Romeo Digo, fue lo más puto absurdo del mundo Porque nada más que tenía que ir encima a X clases a la semana Y era puto ridículo, tío Era ridículísimo Pero bueno, era horrible Era basura, tío Y no aprendí nada Realmente no aprendí nada de... De tal Aprendí pocas cosas De lo que quería Pero más que nada El tema de bachilato es que me aburrió, tío Me aburrió Porque yo me esperaba otra cosa, tío Porque yo hice bachilato de artes Porque a mí me encantaba mucho el tema audiovisual O sea, el tema... Bueno, el tema audiovisual y todo Y no me aportó nada, tío O sea, lo que aprendí Lo aprendí de X profesores Y más de han necesitado otras cosas Por mi cuenta y tal y cual, ¿sabes? Lo están mirando a ver si hace algo, ¿no? A ver si... ¿Era uno solo? Digo, igual es un Jedi, gente Y va a mover el aparato ese Vamos a ver el que hay arriba derecha Tenemos uno en garaje A quien le va a hacer el arriba Así que esa posición va a ser muy complicada Al tirarla, tío Y ahí podría hacer algo aquí Pero no va a hacerlo ¿Vigil en los stairs? Te va a ir Le ibas a poder hacer un drone, ¿sabes? ¡Corre! A ver Eh... Puede estarlo ese, ¿no? Podemos entrar por la ventana Pero va a ser... ¡Ah, mira! El fuzz está poniendo los fuzz de la ventana, tú Me van a pegar por dos lados ¡Corre, crack! Pues no puedo subir por aquí Vale, pues aquí de momento Pocca leche, ¿eh? Aquí Con montaña También tengo poca leche Esperaba que abrirán aquí Pero nada Hacen ventana No sé si hemos tomado ya construcción Pero hay que meterse 100% Mierda Mierda Aquí de momento me mato Espero que me vengan, ¿no? Como nada No sé si por el 20 segundos Uno para tres Un montaña ¿Qué viene? Vale, me puedo enchufar a uno No, no me voy a enchufar a ninguno No puedo enchufar a ninguno Por la mierda esta que pusieron De los escudos basuras, loco Me pega y se quita el escudo Y encima no sé ni dónde me ha dado, tío No, dice Daniel Dice Cuando fiestas a Canadá Por el Invitation al 2020 Te bañabas con agua fría o agua caliente ¿Tú te crees que a menos 25 grados Me voy a bañar yo con agua fría? ¿Tú estás loco? Con agua caliente, obviamente ¿Por qué es esa pregunta? ¿Es habitual bañarse con agua fría o qué? Si, estás tú que me meto yo en la ducha Con agua fría allí Será un calipo ¿Sabes que hay que salir a la calle? ¿Cuántos viajes has hecho? Pues con Ubisoft fui por orden, ¿vale? Si no se me olvida, vale A París, Francia Italia, Milán Y Canadá, Montreal Bueno, y luego Madrid y España, ¿vale? Fuimos a una Games Week Pero bueno, eso fue entre Ubisoft y la SL Claro, el de Canadá te acuerdas perfectamente Porque fue hace... Va a ser en un mes, un año, vaya Tenemos unos cares arriba, ¿vale? ¿Por qué te dan tanto, tío? Tarda mucho Madre mía, las cargas del fucile Vamos a ir a ser para abajo, ¿vale? ¡Hola! ¿Cuál es un ping? ¿Qué grande es? Para otro, para otro ¿Se lo doy, gente? Puedo intentarlo, ¿eh? Se ha ido, tío Eso mata, dime que te asomas y te enchufo Vale Dice Sledge, rompe el túnel ¿Con mí, un ping? No, ese dax, tío Corre, perro Deja de piquear, Gandul No tengo que pirar Está aquí en la luna y viene otro por fuera Ah, era este, vale, vale Vale Mucho gracias por ese pedazo de suscripción a MouseDrixie Grande compañero Bonico Cuando se juega con escudo Es mejor remolver o pistola Es mejor pistola Pero el tema es que suele disparar más por Suele disparar más Verdad, amigo Si te revientas la boca Y me pega en la cabeza, tío Desde que no juego, tío Literalmente no sé cómo puto jugar con escudo Me ha pegado sin querer, tío Oigo, no me acordaba de que se me veía tanto la cabeza, tío De que tuviera un melón tan gigante A ver, como me interesa Me interesa perder todas las partidas Porque si no aparece nada así interesante Pues me da igual Vamos igualmente con montaña Lo he dicho que si sueleis jugar más con pistola O sea, con tal Ah, claro, por eso digo Por el hecho de que normalmente Cuando tú disparas con el escudo Disparas de cadera ¿Vale? Y con esto literalmente tienes ¿Cuántas balas? Tienes seis balas No vas a dar ni una He pegado yo cuatro o cinco tiros Y creo que no he dado uno Si acaso ¿Sabes? A ver, los escudos no es que estén bug Pero sí que hicieron un cambio Bastante importante los escudos Y es el tema de mil mierdas Que no me gustaron nada Ah, que soy malísimo Tú eras el montaña, ¿no? Sí ¿Tú quién eres? El que va a 0-2 Ah O sea, yo soy el malo Y vas tú a 0-2, ¿no? Guau, tío ¿Y tú cazas aquí entonces En este rango? Si es tan bueno Perdona, pero yo soy oro Ah, ¿queréis oro? ¿Y cómo estás perdiendo Contra bronces, tío? 0-2 ¿Cómo te ganan los bronces? Ah, o sea Te divertís perdiendo Pues eres máquina, ¿no? Qué bueno, tío Sí, adiós Pues mira La verdad es que No sé Nunca me voy a encontrar Una persona como tú En plan de que se No sé Se pusieron unas murph Para perder Que le gustara perder, tío No, no, no Es mi main Ah, que es tu main Pero tú que vas a ser oro Con nivel 66 Flipado Pero tú que vas a ser oro Nivel 66 main Pero quién te ha busteado ¿Para disparate inclinado O es cosa mía? Ah, vale Es verdad, es verdad Es verdad Más velo he jugado, ¿vale? Dicen que nos inclina No Mierda, tío Esa es la mierda cámara lenta Que van a quitar, ¿vale? Que no se pueda mover Se te escucha muy bajito ¿Puedes subirlo? Buah, tiendito Que se escucha Ahora sí, ahora sí Ahora sí Buah, tío Uf Este es content, ¿eh? Es a tope, ¿eh? Vale, igual Nos quedamos un poco sordos Y una cosa Si eres oro ¿Por qué estás en bronce? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son tus colegas? El pequetines, ¿no? Y el camaro, me imagino Ya, ya ¿Tú quién eras ahora, pequetines? ¡Qué mal ha quedado! Vamos a esperar Vamos a esperar a que se acabe Este muchacho de la ronda Vale, pues esto hay que remontarlo, gente Este muchacho me va a dar contenido a tope Tendrá que ir a la bomba primero, ¿sabes? Muchas gracias por ese... ¡Uy! Grandosomt X ahí a topes Bueno, me imagino que es Grandoso de México También te digo El creeper Desde ahí abajo No sé cómo tienen Los cojones de hablar Vamos ¿Cómo me has llamado, tú? El creeper De Minecraft, ¿no? Es por eso, ¿no? El creeper El creeper es el de Minecraft, yo creo, ¿no? ¿Qué? Sí, pero eso es porque Yo también me ganaba la vida Con el Minecraft, ¿tú sabes? Ah Allí también eras oro, ¿no? Estoy aquí en plan Super de chill Diciendo Vaya partida de mierda No va a salir nada Esta mejor que la perdamos Tal y cual De repente veo a este Entonces, para que me quede claro Eres oro Pero estás en bronce Porque has jugado con amigos Y te diviertes jugando con tus amigos Pero No matas Y no estás con tus amigos Sí ¿Y tus amigos cuáles son? El camarón, me imagino ¿No? Que no hablas ¿Quién? 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 El camarón, el camarón No, que quien te ha preguntado, digo ¿Dónde está el pobre tío? En verdad, el chaval es un tóxico de cuidado Sí, es canario, es canario Es un... Me molaría Matarme para verlo Pero Quiero ganar esta ronda, gente Para seguir Me interesa, tío O sea, ha empezado Que ha contado su vida, tío En plan Han salido encima de las rotaciones La madre que los parió Vamos a abrir por aquí Vamos a que nos acerque a punto Porque no sabemos Lo que van a aguantar aquí ¡Uy! ¡Uh! Bonito Se da la angel ahí a tope Gracias por ese regalito No, no No voy a decirle nada Que nada Que es un tóxico No te preocupes Es un tóxico Se pueden disparar a los de su equipo A ver, viendo tu KD La verdad es que es muy cierto La vida ha disparado yo creo que a alguien Se ha terminado todo, tío ¿Quién es este? Vale La Frosty Parece que este me va a hacer una vendida Que te cagas, tío Está allí el perro Buena No me lo creo ¿Dónde está, tío? Se ha estado rapeleando ¿No está? Que han cerrado todo, tío Buah Estad tú Que le ganamos el statu Corre, chaval Que si no puede subir Está subiendo Bueno, puede bien, ¿eh? Ay, atrasando Qué pena Te digo Me hubiera gustado Infinito jugar con este de nuevo Voy a hacer el clipper, ¿vale? No vemos en Minecraft, chaval Porque en oro ya veo que no No va a salir de aquí la vida Claro ¿Qué vas a subir ahora? ¿Estás drogado o qué? En la vida va a llegar tú a oro La verdad es que tienes toda razón Tienes muy bueno Por eso has quedado ¿Cuánto? Uy, casi eres un agente secreto, ¿eh? A ver Superfield El clipper Qué mal, tío NT, ¿vale? Pasa que Oh, esa ha ido, tío Qué pena Qué pena, tío Ay Pero y este ha matado ¿Quién coño es, tío? What the fuck Literalmente Estaba haciendo aquí cositas tal y cual Coño, estaba hablando con vosotros Contando mi vida tal y cual De repente veo a este Diciéndome Qué malo eres con el escudo Luego se mete también con el muchacho Con el otro muchacho que había Y encima No que se meta con él Sino que encima le dispara What the fuck Mirad esto, gente O sea, ¿cómo tienen los cojones De ser tóxico gente así? O sea, me refiero ¿Qué es esto? Cada general de 0,5 ¿Qué es esto? O sea, literalmente Es una pedazo de busteada Pero flipante What the fuck O sea, ¿cómo tienen Las narices De decirle a alguien ¿Qué por qué hace? En plan, tío Qué fuerte, digo Estábamos de chill Pero literalmente de chill Diciendo Buah 0-2 Aquí no hay nada Otra partida aburrida De vida del cobre En la que obviamente Esta no se va a subir Porque era Una castaña tal y cual De repente Digo Hostias Ojo Y ojo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!